Cuatro niños recibieron o reciben clases al interior de una unidad de policía comunitaria en el suroeste de Guayaquil. Los uniformados ponen en marcha un plan piloto que ayuda a los pequeños en su enseñanza hasta que finalice el año lectivo. Veamos. Jonathan tiene 10 años. En su casa no cuenta con internet para recibir las clases virtuales. Por ello acude a la unidad de policía comunitaria de las calles 30 y Colombia, suroeste de Guayaquil, donde los policías se han convertido en sus maestros. Se trata de un plan piloto donde cuatro uniformados son los tutores de los menores. No tenemos internet, no podemos estudiar nosotros. ¿Con quién vives? Con mi mamá y con mi tía y con mi familia. Aprender todo lo de ver, lo de ver, quiero profesor de grado. Los niños cursan la educación básica en una escuela fiscal cercana. En esta sala especial se les facilita todos los equipos tecnológicos e incluido el internet. Los uniformados son los encargados de ir personalmente a casa de los alumnos a recogerlos. Se escogieron a cuatro niños. Cuatro niños se hizo unas visitas efectivamente a personas que no tengan los recursos necesarios y quienes hayan tenido problemas para desarrollar su formación académica. No poseían medios tecnológicos y de igual manera el acceso al internet. Y por ende se les dificultaba su proceso de aprendizaje. Y luego de que terminen las clases, los devuelven a sus familiares. Este es un plan piloto que se puso en marcha en este UPC del Distrito Porteque. A más de ofrecer las herramientas básicas para que los chicos sigan en su proceso de estudios, los uniformados en este UPC brindan clases de valores. El primer valor en ser impartido es la responsabilidad. Y el segundo será la perseverancia. De esa manera nosotros estamos generando en los niños unas, evitando que a un futuro ellos generen conductas sociales o antidelictivas. Y de hecho sean formados en valores éticos y morales para que contribuyan a ser unos buenos ciudadanos. Todas las gestiones han sido coordinadas con el Ministerio de Educación y la Gobernación de Guayas para que este proyecto se extienda a otras UPC de los sectores vulnerables de Guayaquil. Estos menores recibirán clases hasta que finalice el año lectivo. Informó Carlos Julio Gurumendi.